Pues amigos, un tema que está muy interesante, les vamos a presentar el día de hoy, que es acerca de la obesidad, de la cirugía estética y bariátrica, y por eso nos encontramos en clínica Obesity Health, ¿lo dije bien? Sí, Obesity Health. Cirugía bariátrica y estética, con la licenciada de nutrición Paula Bravo, gracias por recibirnos Paula. Y un tema, cuéntanos qué es cirugía bariátrica y estética, ¿qué es lo que hacen aquí en Obesity Health? Bueno, aquí en la clínica nosotros nos dedicamos a realizar este tipo de cirugías, la cirugía de obesidad, no sé si has escuchado del bypass gástrico, de la maniogástrica, la picatura, también realizamos el balón gástrico, y bueno, son procedimientos enfocados para la reducción exitosa de la pérdida de peso, ¿no? Cuando llega un paciente, Paula, ¿qué sucede? Viene un paciente con sobrepeso, supongo que hay diferentes niveles y categorías, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Se valora o se le recomienda cuál es el procedimiento que le conviene más? ¿Qué sucede? Bueno, primero que nada se pesa, ¿no? Determinamos cuál es su índice de masa corporal, qué es el valor que nos va a indicar, qué grado de obesidad tiene, si está en sobrepeso, si está en obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3, entonces lo que aquí les ofrecemos es distintos procedimientos para hacerlo. Vaya, de manera, con la cirugía, le explicamos qué es la cirugía, a qué cirugía es candidato, si no, ¿qué haré la cirugía? Pues de manera convencional, ¿no? Con un plan de alimentación, pero puede que lo ayudemos con algún tipo de medicamentos, con algún tipo de productos que manejamos. ¿Dónde los pueden localizar? Estamos ubicados en la avenida Costa de Oro, en el corporativo Costa de Oro, local 3, en la planta baja. ¿Y en internet? En internet está nuestra página de internet, www.obesityhealth.com.mx, también estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Obesity Health. Pues ahora te agradezco mucho y ahora vamos con el doctor, con quien vamos a platicar de las cirugías y de mucho más de la clínica. Continuamos. Amigos, continuamos en la clínica Obesity Health y ahora sí vamos a platicar con el doctor Rey Romero. Doctor, gracias por recibirnos. ¿Cómo es cuando llega un paciente que viene interesado en la cirugía? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Se valora y qué sucede? Además de que sé que hay varias cirugías. Así es. Mira, la cirugía bariátrica son procedimientos invasivos, que tienen muchos beneficios, pero no dejan de ser procedimientos que tienen un cierto grado de riesgo, como todo cualquier procedimiento quirúrgico. Nosotros lo que hacemos es primero valorar si la persona es candidata a operarse. Hay personas que llegan y se quieren operar y no son candidatas. Entonces, para que una persona sea candidata necesita tener cierto grado de índice de masa corporal. Esto es el peso y la altura. Es decir, haces una proporción de peso y altura para saber su estado de obesidad o su grado de obesidad. Segundo, debemos de saber que sea una persona que esté en condiciones físicas, óptimas. Y posteriormente, pasan con la licenciada de nutrición, la licenciada Silvia Hernández, que ella determina si es un paciente psicológicamente apto para la cirugía. Ya que es paciente candidato, nosotros decidimos qué cirugía es más conveniente para él. Mira, nosotros manejamos cirugías bariátricas y procedimientos bariátricos. Cirugías bariátricas son aquellas que requieren incisiones. Nosotros manejamos la aplicatura gástrica, que es un procedimiento relativamente nuevo. Es un procedimiento que no tiene tanto seguimiento y se puede realizar siempre y cuando el paciente esté enterado de que es un procedimiento nuevo y que las complicaciones y los beneficios que pueda llegar a tener. Hacemos la manga gástrica, que es un procedimiento más poderoso que la aplicatura gástrica. En este nosotros cortamos el estómago y retiramos el 80% de la capacidad gástrica, dejando un 20% de tubo gástrico. Con esto el paciente tiene pérdidas de peso muy, muy importantes. Existe un procedimiento que se llama bypass gástrico. El bypass gástrico es un procedimiento todavía más poderoso que la aplicatura gástrica y que la manga gástrica. Este procedimiento se considera un estándar de oro, es decir, con el cual se comparan todos los demás procedimientos, que es el mejor procedimiento. Sin embargo, es un poco más invasivo. Nosotros lo hacemos porque el bypass, más que una cirugía bariátrica, bariátrica es en relación a la pérdida de peso, se considera una cirugía metabólica. Doctor, pues te agradezco mucho esta plática, el conocer todas estas alternativas que están aquí en Veracruz con los mejores profesionales y en la clínica Obesity Health. Ahí la pueden buscar en redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, es un placer. Pues ahí está la información y vámonos con más en la programación de TVMás. No se vayan.